El ajetreo, la extensión a 24 horas de labor en la unidad de almacenes 654 de Bayamo, es representativo de lo que ocurre en Granma en los diferentes centros para la distribución de la canasta básica correspondiente al mes de octubre. Ha sido necesario todo un proceso organizativo ante los obstáculos impuestos por el bloqueo. Estamos recepcionando y distribuyendo la canasta básica de la población, producto de arroz, producto de azúcar, son de tres libros por consumidor. Y en estos momentos estamos distribuyendo la unidad UVB número 12, San Juan el Cristo, que debe llegar con la presencia del arroz a todas sus unidades. Mañana comenzamos con el rural, que debe trabajarse las 24 horas también para llegarle lo más rápido posible con la azúcar y el arroz. Gracias al esfuerzo que está haciendo el gobierno y el compañero de la dirección de transporte, nos está aportando más de 140 toneladas diarias en capacidad de transporte, para nosotros poder llegar a todas las redes comerciales que tenemos. También la distribución diferenciada de productos reciben un esfuerzo. Bueno, hemos priorizado también la distribución de los vulnerables y bajo peso, ya se completó, y estamos enfrascados en la distribución de las embarazadas, del módulo de las embarazadas. El principio, todas las manos, todas pueden, es una realidad. Hay que reconocer también que hemos tenido el apoyo en la recepción de los compañeros de la FARC, los compañeros del Sindicato de Deporte y Cultura Física, los compañeros de Transporte, también han participado del Sindicato de Transporte, y también hemos tenido, hay que agregar y reconocer, que hemos tenido el apoyo del gobierno, del partido. El trabajo coordinado con las tiendas es una fortaleza. Hemos estado trabajando a tiempo completo, incluso el domingo estuvimos trabajando hasta cerca de las 12 del día, no porque estuviésemos cansados, sino porque ya no acudieron más consumidores a la unidad. La distribución y venta de productos de la canasta básica en tiempo, aunque no cubre todas las necesidades, sortea las demandas del pueblo y es garantía para enfrentar los obstáculos impuestos por el bloqueo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.